Bueno chicos, aquí estamos en un nuevo vídeo y hoy os traigo el último episodio de esta serie recreando UHC España temporada 10 Y es que hoy sí chicos, en la descripción tenéis la descarga gratuita de mi mapa de UHC España temporada 10 Pero chicos, antes de ir corriendo a la descripción a descargar el mapa, os tengo que contar algunas cositas que tiene el mapa, recomendaciones y os voy a leer todas las normas y todo para que quede súper clarísimo Ya que esta parte del hub no la he explicado en algún vídeo, lo he dejado muy para hacerlo vosotros como queráis y os voy a explicar cómo funciona para que a la hora de entrar vosotros en el mapa sepáis cómo va a ir todo y cómo lo tenéis que hacer Primero vamos a ir con las recomendaciones un poquito más técnicas que solo va a tener que llevar a cabo el administrador del mapa Y luego iremos con algunas más generales que son las que va a tener que cumplir todo el mundo Así que dicho esto, es completamente necesario que si estás viendo este vídeo porque quieres descargar el mapa, que menos que suscribirte porque te lo estoy dando gratis He hecho todos los vídeos y me ha llevado bastante trabajo terminar este mapa Así que si estás viendo este vídeo, vas a descargar el mapa, suscríbete, deja un me gusta y comenta que otra cosa quieres que recree en Minecraft Bedrock Ahora sí, dicho esto, vamos con las recomendaciones técnicas La primera recomendación de todas que os voy a dar es que utilicéis el mapa iniciándolo en modo aventura, ¿vale chicos? Y que solo haya una persona que tenga OP, ya que el resto podrían utilizar los trucos y eso no mola El mapa yo ya os lo voy a dar que por defecto entréis en modo aventura y cuando aparezcáis en el lobby, si sois el administrador Lo único que tendríais que hacer es daros OP desde fuera, activaros los trucos y poneros en creativo La segunda recomendación técnica que os voy a dar es algo muy pero que muy importante y que todos debéis hacer pero es más o menos opcional Y es dejar una multicuenta o otra persona que se encargue de administrar todos los comandos por aquí Para que esta persona vaya arreglando si hay algún bug en medio del juego, si tiene que banear a otra persona Y que no lo haga la misma persona que esté jugando o puedes utilizar una multicuenta o lo que quieras Es muy importante que dejéis una multicuenta por aquí o a otra persona Porque justo en esta versión, os pondré en pantalla en qué versión estoy, no funciona el ticking area No funciona de ninguna manera, tú puedes crear un ticking area pero este no va a funcionar si te alejas Entonces esta es una de las tareas que os voy a encargar durante el vídeo de hoy Y es que si descargas el mapa, pruebas un ticking area y ves que te funciona Por favor deja en los comentarios en qué versión estás Porque esto se va a poder utilizar durante muchos años, espero Y va a haber mucha gente que lo juegue, espero Y entonces yo iré fijando por los comentarios El comentario que diga pues en tal versión no funciona, en tal versión ya funciona el ticking area Para que así todo el mundo sepa hacerlo Y ya hemos terminado con las recomendaciones técnicas Ahora vamos con las recomendaciones más generales Antes que nada os voy a enseñar cómo funciona el lobby Y es que todo el mundo va a aparecer encima de este bloque Y ya veis que he creado estos títulos para que la gente lo sepa Y antes de venir por aquí y asignaros vuestra tag Que supongo que si estáis viendo esto es porque habréis visto el vídeo de asignando tags Que es en el que hicimos todo esto Primero lo que tenemos que hacer es venirnos aquí y darle al botón de créditos Aquí nos salen unos pequeños créditos que tenéis que utilizar Si vais a utilizar vuestro mapa para crear cualquier tipo de contenido Os agradecería mucho que lo pongáis por pantalla O que simplemente me mencionéis Dejéis mi canal en los comentarios Lo que queráis Y luego aquí he creado un libro de normas e info Aquí lo tenemos En el cual tenemos toda la información del mapa Que deben de saber todos los jugadores Y todas las normas que son aplicadas a él Os voy a ir explicando una por una El mapa está delimitado en un área de 2000 por 2000 bloques 15.000 chunks Alrededor de X igual a 0, Z igual a 0 Hay una muralla de bedrock rodeando toda el área de juego Esto lo hemos hecho desde la capa 0 hasta la capa 255 Para que los jugadores no tengan manera de salir El nether es infinito Aunque no se pueden usar portales para salir de los límites del overworld Lógicamente porque si no luego no podrán entrar Yo la recomendación que os doy aquí Es que si vais al nether Entréis y salgáis por el mismo portal Para que no haya ningún tipo de problema El juego tiene una duración aproximada de 3 horas y media Se tiene que jugar de manera seguida Sin abandonar el mapa Ya que si abandonáis el mapa Pues pueden haber algunos bugs Y esto pues ya sabéis Esta 1HC está hecho para que se juegue De forma seguida y continuada Y sin parar para no perder tiempo Aunque no creo que haya ningún inconveniente En que si alguien se le cierra el Minecraft Se crasea y luego vuelve a entrar No creo que haya ningún inconveniente Vamos Solamente continuaría por donde lo ha dejado Y punto El tiempo de juego se divide en 10 episodios Aparecen en un contador a la derecha del HUD El cambio de episodios será notificado por el chat Esto ya visteis que lo hicimos en episodios anteriores Aprovecho para decir que si no has visto los episodios anteriores Os lo recomiendo mucho Para saber cómo va a ir todo esto Ya que en este vídeo No voy a explicar todos los comandos Y la persona que sea administradora Y se tenga que quedar aquí arriba Pues debería saber cómo funcionan Para así poder utilizarlos bien En el caso de que haya algún problema Ahora vamos con la sección Menú de la derecha del HUD En el cual os voy a explicar todo lo que aparece Pues eso En la derecha del HUD Número de episodio en el cual nos encontramos Contador regresivo de tiempo de episodio De 1200 a 0 Equivalente a 20 minutos de episodio Contador de tiempo de la partida De 0 a 12.000 Equivalente a unas 3 horas y media La partida se juega Con la regeneración natural desactivada Lo que quiere decir Que solo se va a poder regenerar vida Con pociones o manzanas doradas La partida se juega con la dificultad difícil La partida se juega en modo supervivencia Por si no había quedado claro En el caso de que un jugador muera No podrá volver a aparecer Y quedará encerrado en una habitación de Bedrock Y se le notificará a los demás jugadores Del nombre del jugador eliminado Esto ya visteis que lo hice En anteriores episodios Y aparece un mensaje en el chat De la persona que ha muerto Pues se le notifica a los demás jugadores Para que estos lo sepan Desde el episodio 1 al 4 Hay un pacto de caballeros En el que el PvP estará desactivado No existe ninguna norma Que prohíba moverse Por las bases de otros jugadores Ni entrar o salir de los portales Del Nether Durante toda la partida Esto os recomiendo Que no lo hagáis Durante el pacto de caballeros Pero ya Vuestro administrador O si sois vosotros el administrador Ya pondréis vosotros las normas La partida termina Cuando quede un solo jugador vivo O finalice el tiempo Para el episodio 10 Tiene que haber una batalla Entre todos los jugadores restantes Esto quiere decir Que episodio 10 Ya tiene que haber finalizado la batalla No podéis estar 20 minutos batallando Si no todos los jugadores Serán notificados como ganadores La semilla del mundo Está generada de manera aleatoria De manera aleatoria De manera que nadie conoce Nada del mapa Ni yo Os prometo que no lo he buscado Ni he mirado donde hay cosas Ni absolutamente nada Es todo totalmente aleatorio No está permitido el uso de mods Packs de texturas Ni packs de comportamiento Lógicamente No va a entrar alguien Con un rayos X Y se va a poner aquí A minar completamente No se va a poder dormir En ningún momento de la partida Por lo que los phantoms Van a ser un gran problema Y esta es una dificultad Que le vamos a añadir A nuestro UHC Vamos con el apartado Antes de comenzar la partida Que esto es lo que tienen que seguir Si o si Todos los jugadores Antes de que empiece el juego Cada uno deberá pulsar Uno de los botones Para asignarse un tag del jugador De lo contrario Ese jugador No podrá disfrutar De la experiencia completa Esto quiere decir Que no va a poder hacer Todos los crafteos personalizados Que hicimos En los anteriores episodios Al pulsar el botón Comenzar Se aplicará ceguera A los jugadores Hasta que aparezcan En algún lugar aleatorio Del mapa Una vez se pase El efecto de la ceguera Todos deberán permanecer quietos Hasta que comiencen Los contadores Me refiero a los contadores De la derecha del HUD No hay más No tiene ninguna pérdida La partida Podrá ser retransmitida En directo En cualquier plataforma Dando crédito Al creador del mapa By Crazy Esp O sea Myself Y a el Rich MC También podrá ser grabada Para luego subirla Por episodios Dando crédito Al creador del mapa By Crazy Esp Otra vez Myself Y a el Rich MC Dicho todo esto Espero que disfrutéis El mapa Tanto como yo lo he hecho Creándolo Y que os lo paséis Genial jugándolo Un saludo a todos Y que comience El UHC Y este ha sido El libro de Normas e Info Y ahora si queréis Cambiar algo Os voy a enseñar Cómo podéis hacerlo Ya que este libro Si lo veis por aquí Veis que está firmado Por mí Y este No lo vais a poder Modificar ¿Vale? Porque ya ha sido Firmado Pero aquí Os he dejado en un marco El libro sin firmar Por si vosotros Queréis cambiar algo Lo puede editar Todo el mundo Y luego lo único Que tendríais que hacer Es cuando ya tengáis El libro totalmente editado Y vuelto a firmar Venís a este cofre Y sustituís Este libro de aquí Por el vuestro Y chicos Os voy a decir Algo súper Pero súper importante Que es que Si vosotros vais a jugar El mapa Con vuestros amigos Y os aparece Algún bug Durante la partida Que yo imagino Que no ¿Vale? El sistema está Bastante bien hecho Pero si por algún casual Os aparece Algún bug Durante vuestro gameplay Os pido Que lo notifiquéis En los comentarios De este vídeo Y yo con todos los bugs Que recaude A medida que la gente Vaya jugando los mapas Podré sacar Una versión 2 Del mapa Que será una versión Mejorada Igual con otra semilla O algo así Y chicos Quería deciros Antes de que se termine El vídeo Esto no tiene nada Que ver con el mapa Pero es que Si estáis viendo el vídeo Justo el día Que acaba de salir Es decir El 22 de enero De 2021 Que sepáis Que mañana Justo el 23 de enero Voy a hacer un torneo De parkour En minecraft bedrock Esto va a ser en directo A las 5 de la tarde Hora española Tendréis los datos En la pestaña Comunidad Iré poniendo Actualizaciones Del torneo Y todo Y también Si entráis En mi canal De discord Podéis encontrar Todos los datos En la pestaña Anuncios Así que chicos Si queréis participar Yo creo que va a estar Muy bien Va a ser un evento En directo Donde vamos a dar Como premio al ganador La entrada A mi primer Real De suscriptores Está todo Super bien pensado Y super bien Modificado Para que todo Vaya perfectamente Diré el mismo día Del torneo Todas las normas Y todo Para que todo salga A la perfección Así que quien quiera Participar Mañana os espero En mi directo Eso si Vais a tener que seguirme En la plataforma Del mismo color Del bloque de comandos Que tenéis a la derecha Porque es muy probable Que la transmisión En directo Sea por ahí Vais a tener El enlace Justo en la descripción Y si no lo pongo Porque me banean El vídeo Que eso es muy de youtube También lo tenéis En mi canal Haciendo clic en el banner Si estáis en pc Y si no En la pestaña Comunidad Tendréis algunas publicaciones Donde yo ya he publicado Dicho link Así que os agradecería Muchísimo Que me siguierais Por allí Y bueno chicos Pues hasta aquí El vídeo de hoy Yo me voy a quedar Un poquito más Aquí arreglando Algunos fallos Y faltas de ortografía Que he visto en el libro Y bueno chicos Para descargarlo Lo único que tenéis que hacer Es iros a la página web Que tenéis Pulsar en el botón Descargar Que es muy Pero que muy fácil Ya lo hice yo con otro mapa Y espero que esta vez Si que me deje poner El link entero De esa manera Vais a descargar Un punto MC World Que lo vais a tener Que ejecutar Tanto si jugáis En Android Como si jugáis En Play Como si jugáis En consola Creo que también Hay alguna manera Para Switch O para Xbox De hacerlo Os agradecería mucho A las personas Que estéis viendo Este vídeo Si sabéis hacerlo Ayudar a la gente De los comentarios Que tenga dudas Yo estaré haciendo Lo mismo Pero básicamente Se os descargará Un paquete Punto MC World El cual Solo con ejecutarlo Ya os abrirá Minecraft Se importará Completamente El mapa Y ya estaríais Listos para jugar También deciros Que este mapa Está diseñado Para que jueguen Como máximo 16 personas Pero vosotros Podéis modificarlo Duplicando Estos sistemas De aquí Ya os lo expliqué En el vídeo Abajo en la descripción Vais a tener La lista de reproducción Con todos los vídeos De toda la serie De recreando Watches España Temporada 10 Que algunos Os van a interesar Si vosotros queréis También modificar Estos comandos Y ahora sí que sí Espero que os haya gustado Que disfrutéis el mapa Tanto como yo Lo he hecho creándolo Suscribiros Comentad Todo lo que os he dicho Y todo lo que se os pase Por la cabeza Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!